Televisa presenta Gana el PRD los cuatro distritos electorales Los zacatecanos eligieron ayer domingo cuatro diputados por el Sol Azteca Renuncia el líder nacional del PAN Pierde cinco de seis estados He tomado la decisión de renunciar a la presidencia nacional del PAN Obligada autoridad a pagar los daños que sufren los vehículos por las malas calles y avenidas Que nosotros tuviéramos que ver con esto Tres ejecutados son encontrados este fin de semana Las investigaciones ya tienen por ahí algunos datos Concluyeron las campañas y la elección Este cinco de julio y todos los partidos políticos y candidatos Violaron la ley al no quitar la propaganda política Amalia García invita a quienes resulten triunfadores de esta jornada electoral A trabajar de manera conjunta Hola que tal muy buenas noches Es un verdadero gusto saludarlos y encontrarnos aquí en su espacio informativo El noticiero A nombre de Edgar Arteaga sean bienvenidos Tenemos bastantes noticias que presentarle en esta noche Sobre todo lo relacionado a los comicios electorales Las elecciones a diputados federales el día de ayer Con avances sobre todo en los resultados del PREP Pero vamos a iniciar con un breve reconteo Ayer Amalia García Medina emitió su voto Y tras su participación en el sufragio Pues dio a conocer que quien ganara Iba a trabajar de manera conjunta para el bien de Zacatecas Es parte del comunicado y vamos a presentar también por supuesto sus palabras La gobernadora del estado Amalia García Medina Manifestó que invitarán a quienes resulten en ganadores en esta jornada